En este momento están llegando 5 tractocamiones, la inversión en estos bienes de capital es en torno al medio millón de dólares y que permitirá mejorar las operaciones en el puerto y además este es uno de los hitos que se tiene relacionado con las inversiones en equipamiento que están establecidas dentro del contrato. Están cumpliéndose los cronogramas, que eso es importante, y están cumpliéndose los equipos que deben invertir en cuanto a sus especificaciones. Es un paso más hacia el camino de la modernización, la modernización no solo es de infraestructura, la modernización es de equipos y las dos inversiones tienen que ir cogidas de la mano. Va a mejorar la eficiencia de las operaciones, va a incrementar el número de gestiones que se van a realizar, tienen ya un elemento para poder promocionar el propio puerto en cuanto a la infraestructura que se tiene, en cuanto al equipamiento que se dispone, entonces todas esas son buenas noticias para el puerto de Manto. Efectivamente, nosotros cada 15 días estamos coordinando las actividades que se van a realizar, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se va a hacer, para poder verificar e ir sobre el cabal cumplimiento del contrato. Bueno, hoy día es un día importante porque estamos recibiendo ya en las instalaciones del puerto de Manto 5 tractocamiones que se complementan en un proceso de inversión en equipo y maquinaria para modernizar esta flota de propiedad de TPM, se complementan con las plataformas que llegaron aproximadamente hace unas 3 semanas atrás. Estas inversiones llegan a bordear, inclusive quizás superen 600 mil dólares aproximadamente entre plataformas y cabezales y es un hito importante porque es parte de lo que establece el contrato en las primeras inversiones para modernización de equipo y maquinaria. Estamos dentro de lo planificado, hay un cronograma de inversiones que se viene cumpliendo, en el próximo trimestre tendremos ya también la presencia de los portacontenedores, esa es una inversión que también estaría bordeando el millón de dólares y son buenas noticias, buenas noticias para el puerto de Manto, buenas noticias para la ciudad, de tal manera que vamos adelante con el proyecto y con el contrato de concesión en la búsqueda del desarrollo y el fortalecimiento de las operaciones en el puerto de Manto. Manto.